Bienvenidos. Por favor, reciben sus auriculares para la demostración de seguridad. Hay ocho salidas de emergencia marcadas con la señal roja EXIT. Las luces de emergencia a lo largo de la cabina les guiarán en caso de emergencia a la salida más cercana. Hay cuatro salidas de emergencia. Dos en la parte delantera, una a la derecha y otra a la izquierda. Dos en la parte trasera, una a la derecha y otra a la izquierda. Y cuatro salidas sobre las alas en el centro de la cabina. Dos a la derecha y dos a la izquierda. Por favor, tomen un momento para localizar la salida más cercana. Puede que esté detrás suya. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla. Para desabrochar, levante la tapa de la hebilla. En el caso de que las máscaras caigan del panel superior, tiren de la máscara para activar el flujo de oxígeno. Póngalo sobre su nariz y boca y respiren con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla. El oxígeno está fluyendo. Para ajustarla, tire de la goma elástica. Si viaja con niños pequeños, asume su máscara primero. Encontrarás un chaleco salvavidas debajo de su asiento o en el panel superior. En caso improbable de un aterrizaje en el agua, saque el chaleco del paquete y póngalo sobre su cabeza. Ajustelo alrededor de su cintura, abruchándole la parte delantera como la tripulación ha demostrado. Para inflarlo, tire de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y un anil para llamar la atención. No infle el chaleco después de la cabina ya que puede impedirle su evacuación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 R舒ら Innovation It's already a 5 minutes delay so we should be doing a half ¡Gracias! ¡Gracias!